Grupo de Oro Presenta Montado en una bicicleta, el candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas, recorrió las calles del Centro Histórico previo a la firma del convenio que efectuó este domingo con la Asociación Civil Visibilízate. Acompañado por cerca de 300 simpatizantes a su campaña política, él también abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, inició su recorrido desde las Tarascas y continuó su trayecto por la avenida Madero. En el recorrido del candidato del Partido Tricolor, un contingente de simpatizantes del Partido del Sol Azteca se cruzó en el trayecto de Chon Orihuela, lo que causó furor entre los seguidores de ambos candidatos. de lograr consumar sus aspiraciones políticas, Chón prometió entender de manera prioritaria a la comunidad ciclista del Estado para promover una cultura deportiva y sana en cada uno de los municipios que comprenden al Estado. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín.